Muy buenas guapis, bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca colaboración con el grupo de Facebook El Arte en Tus Manos y hoy tocaba técnica y teníamos que enseñar cómo encapsulamos. Antes de que se me olvide deciros que en la cajita de información estarán todos los enlaces de las chicas que participamos en la colaboración, ya que ese rumor que había de que se iba a considerar spam, poner varios links, parece que ha sido un bulo para no sé si querer dañar el grupo de Facebook porque estamos participando bastante entre nosotras y nos apoyamos, nos parece ser que ha sido un bulo y que no es verdad que vamos a volver a poner los enlaces. Así que os invito a que paséis a cada canal y les deis vuestro apoyo porque estoy segura que os va a encantar, así que lo dicho, pasaros por los canales que están abajo en la cajita de información. Y bueno, ahora mismo yo no tengo acrílico, así que decidí enseñar cómo encapsulo yo con gel, cómo encapsulo purpurina, o bueno, en este caso purpurina y minicola de sirena. Simplemente con la base ya hecha, esta base es de acrílico, es acrílico blanco, puse una capita de gel y sin curar en lámpara, con el mismo pincel mojo un poquito en esta mezclita que tiene purpurina y cola de sirena, que es así tornasol, creo que se dice. Perdonadme, ya sabéis que me hago un lío con el tornasol y con el holográfico. Y bueno, simplemente a toquecitos voy poniendo esta mezclita. Como veis, tengo el pincel un poquito mojado de gel, así que es fácil que se pegue la cola de sirena. En esta ocasión lo hago de esta forma porque no quiero que se quede toda la uña con mucha mezcla. Si quisiera que se quedara con mucha mezcla, directamente pondría la capita de gel y echaría con una espátula o con una cucharita o incluso con el empujador de cutícula la purpurina por encima y quedaría más cubierta. Pero en esta ocasión quiero que sea un poco así, no sé, como a toquecitos para que no quede tan lleno de esta mezcla. Así que cogí simplemente, mojaba el pincel en la mezclita y la iba poniendo a toquecitos en la uña. Voy colocando así para que no quede todo muy pegado o muy junto en el mismo lugar. Voy esparciendo un poquito las minicolas de sirena y ya cuando estaba a mi gusto lo meto a curar en lámpara. Una vez que ha curado en lámpara ya es el momento de encapsular. Y lo que hago es, obviamente limpio el pincel porque antes se ha manchado con purpurina y no queremos que tenga restos. Y cojo una bolita y yo lo hago así, no sé si es la manera correcta, pero lo he visto en muchos vídeos y es la forma que más fácil me resulta a mí. Así, flotando el pincel en círculos, voy esparciendo el gel bien por todos los lados de la uña y voy colocándolo. Voy fijándome bien que cubra bien todos los laterales y como veis, no sé si podéis notarlo, pero no aprieto el pincel. Simplemente voy flotando el pincel por encima del gel y voy colocándolo sobre todo en el centro para hacer bien la estructura de la uña. Una vez que ya está a mi gusto, que yo creo que ya está bien colocado, como veis doy toquecitos en las esquinas para que todo quede cubierto. Una vez que ya he hecho todo y ya lo tengo bien colocadito, simplemente le doy la vuelta a la uña o al dedo o a la mano unos segundos antes de meter a curar en lámpara. Y ya lo curo en lámpara el tiempo que el gel que uséis necesite o la lámpara que uséis más bien. Y ya simplemente limaría, puliría, limpiaría los restos de polvo que hayan quedado y le daría una capita de top coat. Y en esta ocasión este es de curado en lámpara, así que volvería a curar en lámpara y ya estaría la uña. La verdad que es un vídeo bastante rápido, no se tarda nada, por lo menos a mí el gel. Antes me costaba bastante manejarlo, pero no sé, ahora lo he cogido mucho cariño y no paro de usarlo. Uso muchas veces la mezcla de gel y acrílico. Suelo hacer la base en acrílico y encapsular con gel, ya que ahora mismo no tengo acrílico transparente. Pero bueno, yo lo uso y os aseguro que funciona, a mí me funciona y me va muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda. Muchas gracias por ver, por comentar, por el apoyo. Si te ha gustado dale like, comparte, si te apetece, claro. Que tengáis un gran fin de semana, que lo disfrutéis mucho y nos vemos el lunes en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!